Música Voy aprendiendo a cuidar a los que quiero Ay, no puedo aguantar los más Decarlo solo, yo nunca más La risa que es que en los manos Para que esas estrellas milagres Ni recuerdo que sentimos Para que los que hoy estén locos No quiero derretir Esa máquina de matar Tengo que derretir Luchando maldita máquina de matar Para que nunca más No puedo destruir No puedo destruir Luchando maldita máquina de matar No puedo destruir No puedo destruir Tengo que derretir, la máquina de matar Tengo que derretir, pisar la maldita, la máquina de matar Algo a la que nunca más quiero Que se va a destruir, lo que rico se va a robar Voy aprendiendo a la realidad, a lo que quiero Ay, no puedo abandonar el mar de calosolos, ay, nunca más Paisajes en los ojos, para quedar desde la mirada Recuerdos, mensajeros, para quedar desde la mirada P P Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video